Ey, yo, ey, yo, ey, vamos Ey, yo, ey, yo, ok, 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 ok Vamos, que no vamos, eh Tres, dos, uno Primero que nada bendiciones para Colombia Charau para las comunas y amor para el que me odia Este tipo nunca tuvo vida propia Hablando mucho de mi vida, eres igualito a mi exnovia Entonces, nada, ni más le va, contrario El es colombiano, el tipo sí que es de barrio Por eso a Colombia quería representarlos Pero tú no eres maritea Para hacerlo te faltaron o varios Así que calla Lo que cueste Yo puedo ser cubano o americano hasta diciembre Que pase lo que pase Seguiré siendo reverse Y él gane lo que gane Nunca va a ser vallete Entonces que De antes Los cubanos somos representantes Y hacemos chistes para los grandes Y Colombia que está triste Porque se fue el comediante Entonces que ¿A quién estás representando? Mira como tu país me estaban gritando Si fueran en mi país Yo soy como Kanye con Donda Y no me aguanta una rima Ni en la primera ronda Entonces calla Última Yo soy cubano No americano De la tierra de Bolo De Orichas y de los Jardianos Donde convivimos con el error de un ser humano ¡Un ser humano!